Llorando un paso Llorando siempre, llorando Dios no maldito mi suerte Ni las horas que han pasado Llorando paso la vida Llorando siempre, llorando Dios no maldito mi suerte Ni las horas que han pasado Solo maldito del día Que yo te conocí Recuerdos que no se mudan Ni mucho menos se olvidan Solo maldito del día Que yo te conocí Recuerdos que no se mudan Ni mucho menos se olvidan ¡Vamos, finichos! ¡Vamos, finichos! Llorando paso la vida Llorando siempre, llorando Dios no maldito mi suerte Ni las horas que han pasado Llorando paso la vida Llorando siempre, llorando Llorando siempre, llorando Dios no maldito mi suerte Ni las horas que han pasado Solo maldito del día Que yo te conocí Que yo te conocí Recuerdos que no se mudan Ni mucho menos se olvidan ¡Vamos, finichos! Eso es, así nomás